Noticias RCN con nuestras regiones, habitantes del Bajo Cauca, Antioqueño y Córdoba denuncian el abandono del Estado y el asedio de grupos armados ilegales. Líderes sociales y defensores de derechos humanos son víctimas de constantes amenazas. Juan Pablo López está en Montelíbano, Córdoba. Adelante, Juan Pablo. Desplazamiento forzado, amenazas e intimidaciones por parte de grupos armados al margen de la ley, asesinato de líderes sociales y de defensores de derechos humanos son algunos de los problemas que aquejan a la región del Bajo Cauca, de Antioquia y de Córdoba. Por eso el defensor del pueblo, Carlos Negrete, se ha desplazado para hacer un recorrido por estos municipios, para escuchar a las comunidades y exigir respuestas a las autoridades. Hoy estamos en Montelíbano, Córdoba. Con solo 85 mil habitantes, Montelíbano es uno de los centros económicos más importantes de Córdoba. Es el único pueblo que tiene níquel en toda América. Alegre, dinámico y festivo, así lo describen sus habitantes. Un pueblo que lo tiene todo de día, pero que es otro de noche. Hay que cogerla un poco sanamente, porque después de las 7 de la noche ya esto se vuelve un poco inquieto. Y esto se debe a la presencia de personas y grupos indeseables en cualquier vecindario. En toda la zona del sur de Córdoba están un par de grupos al margen de la ley discutándose un territorio. Ellos son el Clan del Golfo o los denominados autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC. Los caparrapos, disidencias del Clan del Golfo que buscan controlar buena parte del narcotráfico. Y disidencias de las FARC con fuerte presencia armada y con intereses en el negocio de las drogas. Están básicamente intentando un control militar y político, incluso organizativo en el territorio. La situación ha generado que ni siquiera los docentes puedan llegar hasta las escuelas de las zonas rurales. Hay estudiantes que los gradúan, pero nunca tuvieron clase química, nunca tuvieron clase física y menos de inglés. Por su ubicación estratégica y su tierra fértil, Córdoba ha estado en la mira de los delincuentes y esto tiene consecuencias. El departamento con más líderes asesinados en la costa Caribe nos ubica en el sexto departamento a nivel nacional. Esto necesariamente afecta las dinámicas políticas de la región. Y no nos podemos llamar a engaño. Si el Estado no trabajamos coordinados, los que van a elegir los alcaldes de Córdoba serán los grupos ilegales.